Yo diría que peleaste con algo que posee afiladas garras. Y todavía no despierto. ¿Qué cosa te hizo eso? Banner o bander... ¿El bandersnatch? Bueno, déjame revisarte entonces. ¿Qué estás haciendo? Tiene que ser purificada por alguien con la habilidad de evaporarse o se va a infectar y después se pudiera. No quiero que lo hagas. Estaré bien en cuanto pueda despertarme. Al menos déjame avendarla para ti. ¿Y cómo dices que te llamas? Alicia. ¿Eres Alicia? Hay mucha polémica respecto a eso. Yo jamás me involucro en la política.